de la Cámara de Cuentas Bueno, más vale tarde que nunca. Muchos sectores que se preocupan por el tema de la transparencia y que rechazan la corrupción habían venido reclamando por años desde que tú detapaste esa auditoría y que se habían hecho otros reportajes respecto a la conducta y al enriquecimiento de este gobierno. Un político de Higüey que ha tenido una larga trayectoria en la administración pública venían reclamando que se investigara por lo menos, que se llamara a aclarar algunas cosas y ahora lo hace Francisco Domínguez Brito a partir de esa auditoría que hizo la Cámara de Cuentas. ¿Cuáles son los elementos de la auditoría? Por ejemplo, la del helicóptero, los empleados que no existían, las irregularidades de los pagos, ¿no es así? Sí, ciertamente. Bueno, hay cosas que llaman la atención por escandalosas. Ese helicóptero de más de 11 mil millones de pesos, está también un departamento que se suponía que era una especie de dispensario médico en donde se gastaron 8 millones de pesos y en la auditoría se hizo un levantamiento y apenas habían dos escritorios viejos y prácticamente no había nada, no había ningún personal. Luego también están los regalos a personas allegadas, a familiares y nombramiento de muchas familiares, lo que es nepotismo y está penado por ley. Pero pienso que en el caso de Amable Ariti Castro, quizás la parte que debe llamar más la atención a la sociedad dominicana, Nuria, es que se trata de un ejemplo de lo podrida que es la clase política tradicional nuestra. Porque este personaje que surgió en el partido reformista, hay que recordar que quien lo lleva al estrellato es el partido de la liberación dominicana primero en 1998, cuando en un pacto con el partido reformista lo imponen en la liga municipal dominicana, que entonces tenía mayoría de las alcaldías del PRD. Luego el PRD también hizo lo mismo, pacta con este sujeto y él sigue dominando en la liga. Y luego los tres partidos, como si fuera un gran personaje, el buen ejemplo, se ponen de acuerdo y los realigen una y otra vez y le permitían la burla de que era electo senador de la Alta Gracia y renunciaba y volvía a la liga. Lo hizo en varias ocasiones y los tres partidos tradicionales le aplaudían este comportamiento y además hacían de la vista gorda, se hacían los ciegos, con los evidentes hechos de corrupción en la liga. Bueno, recuerda también que tiene tanta suerte este sabichoso político que le quitan la visa y de repente por arte y magia le devuelven esa visa. Hay cosas que uno no las entiende, de verdad. Ciertamente. La liga municipal está totalmente en quiebra por esos malos manejos y está pidiendo 400 millones de pesos al Congreso. Y el Ministerio de Hacienda ha dicho que no, que no se le dé ese préstamo porque no tiene la capacidad de pago. Y sigue en manos del Partido Reformista, la liga municipal. Y ahora están ellos los reformistas sacándose los trapos sucios y acusándose. Pero ¿de qué se acusan? De que quien está hoy en la liga, que es Johnny Jones, supuestamente ha repartido los puestos entre sus amigos y no ha empleado a otros reformistas. Dios mío. Es un pleito, una rapiña por un botín. Es una barbaridad cuando ya la liga misma, los expertos han dicho que no tiene razón de ser, de existir, que ya no se necesita una liga municipal dominicana. Ya. Bueno, cualquier otra información porque Acento ha estado muy activo esta semana con muchísimos temas interesantes. Si quieren ver este como otros que han puesto en su página web, lo pueden hacer directamente usted a través de acento.com.do. Gracias, Gustavo. Muy amable. Muchísimas gracias a ti, Nuria, y buenas noches. Y vamos a ver cómo termina este cuento de amable. Es bueno. Si queda en el limbo como en las otras oportunidades. Esperamos que no. Ok. Vamos a continuar. ¡Vamos! ¡Vamos!